Hubo una vez un hombre llamado Gold Roger, el rey de los piratas, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir en la horca, estas fueron sus últimas palabras. Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendrá que encontrarla primero. Deje todo lo que poseo escondido en One Piece. Entonces los piratas de todo el mundo zarparon hacia el océano de la gran línea en busca de One Piece, el tesoro que haría sus sueños realidad. Con más de mil capítulos de anime producidos por Toei Animation y con una revolución comenzada en 2018, colocando la franquicia de Eiichiro Oda como el principal producto de animación del estudio, incluso por encima de proyectos como Dragon Ball y su relanzamiento con Dragon Ball Super Prolly. One Piece está llegando a su clímax y el manga que conquistó el país del sol naciente encuentra un pequeño problema con su anime, que ha tenido, como dije, bastante atención de Toei Animation, incluso por encima de Dragon Ball. El problema del anime es bastante simple. El tiempo. Los más de mil capítulos contienen bastantes minutos de relleno, que a su vez hacen que sea imposible maratonearse la serie como debe de ser. Es ahí donde entra la necesidad de este live action, que nos presenta una introducción mucho más rápida, comprimida y con cohesión. Es decir, que muchos puntos conectan de manera sublime. Después de haber visto los seis episodios y pasado por varios momentos emotivos, esta adaptación me ha gustado mucho por cómo se conecta a la historia de origen de Luffy y Sanji. Ha sido verdaderamente magistral. Además que se ha utilizado un lenguaje cinematográfico bastante interesante para presentar estos momentos. Para aquellos que no lo sepan, cuando inició el anime de One Piece no contaba con muchísimo presupuesto que digamos. De ahí que surjan los problemas que ya te dije con el tiempo del anime. Los pequeños rellenos y también las transiciones entre una semana y otra para que el anime no alcance al manga. Sin embargo, este problema abre la oportunidad al que live action haga conectar a un nuevo público con la obra de Oda. ¡Gracias! 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 Estamos honestos, con el paso del tiempo hemos perdido o habíamos perdido la fe en que Netflix por fin consiguiese un live action decente. El último precedente que tuvimos fue Cowboy Bebop. Este tremendo anime que parecía estar en buenas manos terminó siendo un producto muy insípido por varias razones. Daba la impresión que Netflix estaba comprando cosplays carísimos pero sin saber contar una historia y sin saber replicar el estilo en una buena narrativa. Y es que Netflix ya se había ganado mi confianza con dos productos en específico. Umbrella Academy que adaptaba a un cómic de manera impresionante logrando un hype, música y montaje bastante sobresaliente por encima de muchas series contando una historia distinta, alocada, con buenos efectos, entre otras cosas. La tercera temporada tiró esto por tierra por ciertos temas que se le han achacado a la empresa como la inclusión o ciertos temas progresistas. Sinceramente yo vivo en un pueblo, hay cosas que realmente no me afectan, así que el ver como ciertos gringos gritan sus ideologías se me hace poco interesante. Y con Dark, la que yo considero una de las mejores series hechas para streaming jamás escritas realizadas. La primera obra alemana de la empresa rompió todo con su guión, su complejidad, los símbolos y sobre todo esta narrativa. Sin duda ya sabemos de la gran mentalidad alemana, pero esta historia fue absolutamente otro nivel. Netflix me parece que había hecho algo para la posteridad y no solo para las agendas norteamericanas, Twitter y toda esa gente que le gusta difundir sus ideas. Me parece que esta obra iba más allá, era una obra para ver una y otra vez sin importar cuántos años pasen. Pues bien, me parece que desde el término de Dark en 2020 no había salido nada que realmente llene a los espectadores. Netflix se quedó estancada y en lugar de ir para arriba y superar esto, comenzó a ir hacia abajo. No ha salido otra obra que supere a Dark. Y me refiero a lo complejo, a contar una narrativa y no basarse tanto en la sociedad o dar mensajes, sino auténticamente contar una historia desde cero. Una historia fantástica, oscura, compleja y en resumen, para adultos. Ideas complejas para adultos. Así que Netflix realmente había tenido buenos trabajos y sabías por dónde buscar. Y así es como llegamos a la adaptación de One Piece supervisada por Eiichiro Oda. Sin duda, a gusto personal y como alguien que no es fan de One Piece, que no se ha visto los mil capítulos, me pareció una introducción que hilaba mejor las cosas como expliqué en mi introducción. Y es que el anime para ponerte al día con lo que hemos visto, necesita unos cuarenta y tantos, casi cincuenta episodios. Acá se ha logrado en seis episodios de A Una Hora, avanzando bastante la trama. Yo me he quedado enganchado y he visto un poquito más de One Piece. El hecho de contar un inicio de una obra tan extensa y poder hacerlo tan interesante, de tal forma que nos den ganas de ver mil capítulos, ya de por sí es un enorme logro. Pasando a lo visual. Lo visual sí tiene ciertas cosas que achacarle. Primero, ¿qué diría? Sería la paleta de colores. Hay colores que no se encuentran dentro de la naturaleza. Uno percibe la armonía de los colores en lo que nos rodea. Acá hay cosas que se ven muy de plástico o muy hechas para la serie. Se ven claramente como cosplays. No es el caso de la cinematografía. Ojo, no hay que confundir eso. Cada plano tiene una tremenda geometría. Es bellísimo. De verdad que han cuidado bastante bien esa parte cinematográfica en el lenguaje. Utilizando un material de hace más de 20 años, donde no existía la panorámica. El hecho de ver One Piece panorámico con ciertos detalles, paisajes y cómo han construido lo visual es un auténtico deleite. Ahora, volviendo a lo que dije de la caracterización. Es acá donde falla. Como puedes ver, el pelo de Shanks y también el de Nami por momentos, como que presenta un color muy plástico. Parece auténticamente el tinte de cabello. Y es que Eiichiro Wada tiene un estilo muy peculiar. Es de los mangakas en los cuales no se pierden los rasgos de los personajes. Pues en pro de crear ese estilo un poco simple y caricaturizado, pues me parece que no se ha conseguido del todo bien con el lenguaje serio cinematográfico que tiene la narrativa externa. Los personajes realmente no se ven como parte de esta cinematografía, sino como muy plastificado. Eso sería lo único que podría decir, me arruina la experiencia. Y ya he dicho todo lo malo. Del resto solo podría decir cosas buenas. El problema estético se solucionaría desgastando un poco la ropa de los personajes y dándole un filtro más realista. Pero como puedes ver, se ha conservado el mismo estilo de Cowboy Bebop. Ahí era un problema un tanto más grave, pero Netflix aparentemente ha optado por que ese sea el estilo. Como de los live action, pero parecen cosplayers, entonces es como un poquito extraño. Hace falta ese estilo un poco más realista que si tienen las películas americanas y los trajes de superhéroes. Que son hechos o readaptados para la gran pantalla y para verse pues con más armonía en colores y detalles. Eso sería lo único que diría es malo o que puede afectar a alguien de ver todos los seis capítulos. Ah, y también faltaría pagarle un poquito más a los de efectos especiales. Aunque Netflix, Marvel, DC Comics, Warner, todos parecen tener el mismo pinche problema. Son muy tacaños. Y después, con un poquito más de dinero pueden crear una franquicia que se los devuelva. Pero bueno, yo no soy nadie para hablar. Apenas si tengo para comer. Digo, vean mi canal, está muerto. Pero eso. Pero en conclusión, Netflix sí lo ha conseguido. Me he quedado con ganas de una segunda temporada. Ojalá no la cancelen, que es otro problema de la compañía. Ir cancelando este tipo de productos, este tipo de series en su primera temporada. Como ya lo fue en 1899, otra obra de barcos por los autores de Dark, Darren Boadar y Janet Fraser. One Piece tiene el potencial de seguir avanzando. Sí se prioriza la narrativa de arcos en vez de la narrativa episodica. Sí, nos hemos saltado el capítulo del perrito que es muy emotivo que defiende la tienda de su dueño después de que muere. Pero pues claramente esta narrativa de arcos es para digerir mejor una obra extensísima. Puntos importantes como el que dije al inicio del video, la historia de origen de Luffy y Sanji quedan de mejor manera así. Se nota ahí como el autor ya tenía todo planeado desde el inicio, que es la idea. Que todo ya estaba planeado y que One Piece no se escribió sobre la obra como por ejemplo Dragon Ball. Esto lo recalca muchísimo el live action así como ocurre con el manga. Y creo que esa es la esencia de One Piece, los mensajes. Esto es Eiichiro Oda. Conectar las cosas, emocionar al espectador. Lo visual es importante, las peleas son importantes, sí. Mi momento favorito y lo que me ha hecho conectar con esta obra con la que nunca pensé conectar fue precisamente la historia de Sanji. Creo que por lo que he vivido estos últimos tres años, en los que estoy en un problema legal con mi padre, en los que mi pareja realmente nunca me quiso, en los que no tengo un peso en el que caerme muerto ni visitas y Shingeki no Kyojin ya va a morir junto con mi canal. Como Eiichiro Oda da este mensaje de que el azul infinito es real. Conectando a Sanji y Seth con este ideal, es claramente una metáfora de que el One Piece es real. Los símbolos de ambos personajes que más adelante estarán enemistados, sí, llámese el spoiler. Ambos caminos estarán separados pero tienen un origen en común, el fetiche de muchos autores de manga. Que su antagonista y protagonista sean igual de humanos, igual de desarrollados. No caricaturizar los ideales de nadie. Esta historia que además tiene bastante de fábulas, cuentos y moralejas, toca profundo. O al menos en mi caso eso fue. Diría que la batalla de Baggy me gustó, pero eso no es del todo One Piece, no es las peleas. Esa es la parte Shonen, para los niños de 13 años, para aquellos que tienen más de 18 y se siguen sintiendo niños. Y solo quieren ver luces y golpes y sonidos y bla bla bla. Está bien, pero el mensaje profundo de One Piece me parece que no es ese. Por eso el One Piece y el tesoro es tan metafórico. Acá claramente hay muchísimos mensajes. Como las personas están conectadas a un sueño que también es el mensaje del personaje de Luffy. Y nunca abandonar tus sueños. Y como las dificultades pueden amainar hasta el espíritu más fuerte, pero nunca destruirlo. Eiichiruoda es un hombre muy elegante, con mensajes muy profundos. Y Netflix, a diferencia de Cowboy Bebop y otros intentos de solo cosplayar actores y venderlo. Preocupado más por no perder suscriptores, como yo bien comprenderé. Se ha desprendido de muchas cosas y ha logrado algo que parece ir a la posteridad. Que tiene un mensaje y sobre todo, capta lo que yo creo es la esencia de One Piece. Así que sí, finalmente lo lograste Netflix. Omedeto. 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 Gracias.